Con muestra dancística por parte de los estudiantes y palabras de las docentes, se celebró la ceremonia de grado de transición y quinto de primaria de los estudiantes del Colegio Alfred Nobel. Tenemos a unos lindos chicos muy inteligentes que van a recibir su grado de básica primaria, quinto grado, y tenemos unos hermosos niños del grado transición, quienes están muy contentos de ingresar ya a primero de primaria el próximo año. Pues hoy reciben su grado de transición. Hoy tenemos muchas actividades importantes, primero que todo la proclamación de los graduandos, segundo unas actividades en cuanto a la parte artística de los niños, ellos van a hacer unas presentaciones las cuales son importantes para resaltar en los estudiantes esa parte de la actitudinal, lo actitudinal de ellos. La directora también resaltó la importancia que tiene esta ceremonia en la comunidad educativa. Este evento es importante para el colegio ya que permite que el colegio se dé a conocer a nivel de la comunidad y a nivel de Barranca Bermeja. La institucional Alfred Nobel cuenta con varios niveles educativos como transición y básica primaria. La directora hace una invitación muy especial a toda la comunidad del puerto petrolero. Aquí atendemos los grados de niños de 3 años del grado prejardín, niños de 4 años del grado jardín, niños de 5 años del grado transición y la básica primaria que va de primero a quinto grado. Existiendo una invitación para que hagan parte de esa institución de la gran familia Nobeliana. Éxitos para estos hermosos niños en esta nueva etapa de su vida.